una cosa ok entonces tú estás soltera pero no estás sola no yo siempre que quiero tengo pero bueno ya te ha comido un madrileño si eso bien nueve boca más de 1 madre sobrepasa el ombligo te gusta es un dolor pero con gusto correcto si tú perdonar y una infidelidad le ha perdonado la perdonado y qué ha pasado si el hombre bueno y te gusta se le traga o se escupe una pregunta yo con mi novio me la tengo tú te la tragaba díselo maría a todos los hombres internacionales y no comer piña y el beso blanco es igual es el beso blanco y cuando como tú te la traga ese día no te la traga y ves al chico y le da su propia no no cuando me luches hay verdad trajeron todo madrid donde tú eres de almería de almería y mi madre la bajaron todo madrid fue dios mío mira nosotros siempre tenemos una temática que estamos bien en el centro y de presentar a la chica yo como un caballero te quiero una vueltita así madre mía cuántos abocos dios mío esto para que vamos estos camarógrafos ahí me tienen ahí ya tú sabes y huele muy rico tú siempre siempre huele rico claro me encanta tu pelo gracias madre mía que esa boca pero madre mía cuando quien te viste corazón yo tú y quien te debiste pues una pregunta pregunta vamos a ver empezó el interrogatorio cliente de viste ahora mismo no tiene novio vamos una soltera de almería en madrid ay 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 pero primero que todo corazón qué tiempo tú tienes soltera medio año medio año soltera bueno a ver me saliendo conmigo saliendo con su vez no no estábamos juntos pero seguíamos en realidad o sea no estamos juntos pero tiramos su polvito un polvorete ok una cosa ok entonces tú estás soltera pero no estás sola no yo siempre que quiero tengo pero bueno siempre que ella quiere ella lo tiene pero eso porque no está chocado con tigres dominicanos que son difíciles si difíciles si no hay tigres que ninguna mujer no toca tan fácil ok una cosa como te gusta los chicos físicamente con actitud así chulillos que vacilen ok he hecho para acá hay alto y chulillos pero que sean pijos o no si a veces y si el tipo es medio bandido medio es que cuidado con eso cuidado con los bandidos esos tigres que visten bandalones abajo te gusta un poco pero te gusta más los latinos europeos 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 no ha probado latinos no pero es verdad no ha probado nunca latinos como se llama lucía lucía es cierto que la mujer que prueba un hombre la un latino no vuelve a ver un español eso latino estaba flojo ese latino hablo lo quiere contar aquí para que diga dominicano cuál será se está dañando la raza o que hay una cosa no tiene tu experiencia o no tiene tú por ahí curiosidad de probar un latino pues no sé a ver pues hay que estar abierta todo hay que internacionalizar el chichi eso hay que se mundial que tiempo lleva aquí madrid después de septiembre ok y qué es lo que más te gusta corazón a madrid no se entran la gente y dar salir de fiesta ya ya te ha comido un madrileño si eso bien nueve boca más de una madre madre mía al editor que me le ponga la lente ahí se intenta enterarán que ha comido más de uno pero latino no 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 está conmigo a hombre 12 tiene que cometer un latino bueno pero tú eres más de grosor lo de longitud bueno de todo un poco de que todo un poco y el tamaño importa sí pero y que se abre está también cualquiera de tamaño no 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 el tamaño de cómo te llamamos maría el ay la maría son tóxica la maría la maría tuve este voto porque tú era tóxica no 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 la maría son tóxica pero ahora una falta de humildad está chica oye que no sé el tamaño pues pero bueno maría pero maría vaina dios mío mira maría hacemos una prueba aquí con todo el respeto del mundo ponte de frente sobrepasa el ombligo te gusta eso sí un dolor pero con gusto correcto si está en la común como se pica que está en la gusta no ya eso no es no hay algo ok una cosa corazón tú perdonar una infidelidad la perdona la perdona y qué ha pasado pues que me han muerto o sea ya tuve perdón no ya no ok una cosa el chico se equivoca me vamos a la de aquí mamá y maría son tóxica pero vamos de lo que pero vamos de lo que dice ahora maría vamos caminando por el camino del amor yo doy un tropezón y caigo en la boca de otra chica sin yo querer y claro no 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 si quieres si me perdona no ya no yo te dije que esto sí que no es que si no lo vuelve a hacer eres tú de las amigas que se le come la boca otra amiga no con tus amigas nunca no nunca siempre no las mujeres mienten y ninguna se arrepiente y nombre no pero no usted sabe mentir más no mentimos mejor el diablo miente mejor el trabajando con unos posen ahí duro ok corazón la parte que más te gusta de tu cuerpo la cadera tiene cadera y la sabemos de la cadera bueno a los demás y tu mayor talento cuál es ahora mismo no hay mucho frío no tú te pudieras quitar esto solamente te lo pones de nuevo amor no no es que tengo frío es que el outfit es así no porque tu outfit está bien madre mía nada más le falta el caballo está peluche está peluche está linda corazón tu nariz está linda también tiene una nariz linda también te he dicho muchas cosas que me gustan de ti dime por lo menos una que te guste de mí hasta ahora y seguimos con la pregunta no sé tu actitud el guapillo somos bandidos si el hombre bueno y te gusta se le traigo se escupe una pregunta yo con mi novio me la tengo tú te la tragaba madre mía madre mía madre mía con tu nombre salga esto en para ti verá va a salir para ti en tito se le traigo entonces sí pero sólo a él sólo a él y él comió piña sí tú recomiendas a los hombres comer piña sí agarra aquí díselo maría a todos los hombres internacionales y no comer piña maría dice que todos los hombres nacional e internacionales deben comer piña dan leche más rica sí ok ok esto está súper interesante corazón una cosa tú eres más de babón y de anuel de babón de babón porque porque esto eres más de babón y siempre me gusta más me gusta más abajo porque tú sabes que te estoy hablando puede ser que no es mira este este es el babón y este es el anuel el de atrás vale el babón y el babón y no experimentaba la nuez si duele sí pero gusta sí pero duele pero gusta sí pero duele porque todavía se sorprendió tú tu amiga no sabía que tuve probable pues supongo que no sé con un torero con un torero madre mía con un torero maya mía maría 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 espérate a maría y todo el beso negro y el chico a veces lo pide ya pero no y el beso blanco es igual el beso blanco es cuando como tú te la traga ese día no te la traga y ves al chico y le da su propia no no crea tu cuenta para que te siga mejor no el instarán en el instarán de maría barra baja plan con 2r y barra baja después seguir ahí sí sí ya da igual que sea latino lo que sea si no lo cerramos la puerta ok experimentado el trío ya me han propuesto pero no te han hecho propuesta indecente pero no lo ha aceptado deberá aceptar dos mujeres y un hombre sí bueno sí de la otra manera también dos mujeres y un hombre porque porque se le viene bien a la hombre no el corazón algo de lo que te arrepiento en la vida de haber perdonado a mi ex que le diría a tu ex si estuviera viendo esta entrevista que es un comer y un poco también es un poco y es como va a poner bueno más más agua no más ganó en sí sí más